Si tú crees que me miras y que yo sigo siendo el mismo que alguna vez Y que yo sigo siendo el mismo que te quería Miro bien a ver si te puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Cuando me enamoro me puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quién Tú me dicen es rico y quién es pobre El que no tiene que se lleve lo que sobre Mira de cerca a ver si tú me reconoces Mírame bien, mírame bien Las buenas suertes me siguen, no importa dónde camino Si Dios me lo permite llegaré a mi destino Pero quién es quién Quién es rico, quién es pobre Y quién sabe todo lo que pueda suceder Si la vida nos da una nueva bienvenida Miro bien a ver si te puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quien es Miro bien a ver si te puedo reconocer Miro bien a ver si te puedo reconocer Miro bien a ver si te puedo reconocer